crear mascotas con efecto 3d con adobe firefly es muy sencillo lo primero que tienes que hacer es ingresar a firefly.adobe.com la url te la dejo en la descripción del vídeo luego tienes que ingresar de manera gratuita y ahora donde dice prueba esto vamos a dar un clic de texto a imagen ahora tienes algunos ejemplos que se han generado dentro de adobe firefly en instrucción vamos a colocar el siguiente prompt o el siguiente texto un adorable cachorro gran danés con efecto 3d con zapatillas para correr y clic en generar por defecto adobe firefly nos entrega cuatro modelos sin embargo yo puedo elegir el aspecto del mismo lo voy a colocar en panorámica 16 9 y ahora voy a dar clic en generar esto lo ha generado a nivel de ilustración pero si quieres con fotografía simplemente vamos a dar un clic aquí y clic en generar y ahora decidimos por cuál quedarnos si con la ilustración o con la fotografía lo impresionante aquí son los resultados y son los efectos visuales que se hacen simplemente en pocos clics ya te suscribiste al canal que esperas para hacerlo dejarnos un pulgar arriba comparte esta información para que llegue a más personas y recuerda nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no